Viernes 30 de Agosto, Semana 21 del Tiempo Ordinario, Salterio Semana 1, Laudes Oración de la Mañana. Señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Da gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto. Cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Da gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti, solo me quedé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio brillará tu rectitud. Mira que en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero y en mi interior me inculcas sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos. Los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofrecieron holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad favorece a Sion. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces abcetarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar se inmolarán novillos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aceptarán los sacrificios, ofrendas y holocaustos sobre tu altar, Señor. Con el Señor triunfará y se gloriará la estirpe de Israel. Es verdad, tú eres un Dios escondido, el Dios de Israel, el Salvador. Se avergüenzan y se sonrojan todos por igual. Se van avergonzados los fabricantes de ídolos. Mientras el Señor salva a Israel con una salvación perpetua, para que no se avergüencen ni se sonrojen nunca jamás. Así dice el Señor creador del cielo. Él es Dios. Él modeló la tierra, la fabricó y la afianzó. No la creó vacía, sino que la formó habitable. Yo soy el Señor y no hay otro. No te hablas escondidas en un país tenebroso. No dije a la estirpe de Jacob, buscadme en el vacío. Yo soy el Señor que pronuncia sentencia y declara lo que es justo. Reunidos, venid, acercados juntos, supervivientes de las naciones. No discurren los que llevan su ídolo de madera y rezan a un Dios que no puede salvar. Declarad, aducid pruebas que deliberen juntos. ¿Quién anunció esto desde antiguo? ¿Quién lo predijo desde entonces? ¿No fui yo el Señor? No hay otro Dios fuera de mí. Yo soy un Dios justo y salvador y no hay ninguno más. Volveos hacia mí para salvaros con fines de la tierra, pues yo soy Dios y no hay otro. Yo juro por mi nombre, de mi boca sale una sentencia, una palabra irrevocable. Ante mí se doblará toda rodilla, por mí jurará toda lengua. Dirán, sobre el Señor tiene la justicia y el poder. A Él vendrán avergonzados los que se enardecían contra Él. Con el Señor triunfará y se gloriará la estirpe de Israel. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Con el Señor triunfará y se gloriará la estirpe de Israel. Entrad en la presencia del Señor con aclamaciones. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atros con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Entrad en la presencia del Señor con aclamaciones. Lectura de la Pístola a los Efesios No salga de vuestra boca palabra desedificante, sino la que sirva para la necesaria edificación, comunicando la gracia a los oyentes. No provoquéis más al Santo Espíritu de Dios, con el cual fuisteis marcados para el día de la redención. Desterrad de entre vosotros todo exacerbamiento, animosidad, ira, pendencia, insulto y toda clase de maldad. Sed por el contrario bondadosos y compasivos unos con otros, y perdonaos mutuamente, como también Dios os ha perdonado en Cristo. En la mañana hazme escuchar tu gracia. En la mañana hazme escuchar tu gracia. Indícame el camino que he de seguir. Hazme escuchar tu gracia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. En la mañana hazme escuchar tu gracia. Lectura de la Primera Carta a Timoteo Cualidades requeridas en los ministros de la Iglesia Hermano, sentencia verdadera es esta. Aspirar al cargo de obispo es aspirar a una excelente función. Por lo mismo es preciso que el obispo sea irreprochable, que no se haya casado más que una vez, que sea sensato, bien educado, hospitalario, con cualidades para enseñar, no dado al vino ni violento, sino indulgente, amigo de la paz y desinteresado. Que sepa gobernar bien su propia casa y educar dignamente a sus hijos. ¿Quién no sabe gobernar su propia casa? ¿Cómo podrá llevar el cuidado de la Iglesia de Dios? No debe ser recién convertido, no sea que se le suban los humos a la cabeza y caiga en la misma condena del demonio. Y debe también gozar de buena reputación ante los de fuera, para que no sirva de escándalo y caiga en las redes del diablo. Los diáconos deben a sí mismos ser dignos y sin doblez, no dados al vino ni a torpes negocios, que guarden con limpia conciencia el misterio de la fe. Sean primero probados y luego, si fueren irreprensibles, podrán ejercer su diaconado. Las mujeres deben ser igualmente dignas, no murmuradoras, moderadas y fieles en todo. Los diáconos que sean casados una sola vez y sepan gobernar bien a sus hijos y a su propia casa. Los que ejercen bien el diaconado alcanzan un puesto honroso y grande en Teresa en la fe de Cristo Jesús. Te escribo la presente con la esperanza de ir pronto a verte, pero si tardo, sabrás ya de este modo cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Realmente es grande el misterio que veneramos. Él, Cristo, fue manifestado en fragilidad humana, fue santificado por el Espíritu, fue mostrado a los ángeles, fue proclamado a los gentiles, fue objeto de fe para el mundo, fue elevado a la gloria. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Tened cuidado del rebaño que el Espíritu Santo os ha encargado guardar, como pastores de la iglesia de Dios que él adquirió con la sangre de su Hijo. En un administrador lo que se busca es que sea fiel, como pastores de la iglesia de Dios que él adquirió con la sangre de su Hijo. Lectura del comentario de San Jerónimo Predvítero sobre el libro del profeta Joel Convertidos a mí Convertidos a mí de todo corazón y que vuestra penitencia interior se manifieste por medio del ayuno, del llanto y de las lágrimas. Así, ayunando ahora, seréis luego saciados. Llorando ahora, podréis luego reír. Lamentándoos ahora, seréis luego consolados. Y ya que la costumbre tiene establecido rasgar los vestidos en los momentos tristes y adversos, como nos lo cuenta el Evangelio, al decir que el pontífice rasgó sus vestiduras para significar la magnitud del crimen del Salvador, o como nos dice el libro de los Hechos, que Pablo y Bernabé rasgaron sus túnicas al oír las palabras blasfematorias, así os digo que no rasguéis vuestras vestiduras, sino vuestros corazones repletos de pecado. Pues el corazón, a la manera de los sodres, no se rompe nunca espontáneamente, sino que debe ser rasgado por la voluntad. Cuando, pues, hayáis rasgado de esta manera vuestro corazón, volver al Señor vuestro Dios, de quien os habíais apartado por vuestros antiguos pecados, y no dudéis del perdón, pues por grandes que sean vuestras culpas, la magnitud de su misericordia perdonará sin duda la vastedad de vuestros muchos pecados. Pues el Señor es compasivo y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. Él no se complace en la muerte del malvado, sino en que el malvado cambie de conducta y viva. Él no es impaciente como el hombre, sino que espera sin prisas nuestra conversión, y sabe retirar su malicia de nosotros, de manera que si nos convertimos de nuestros pecados, Él retira de nosotros sus castigos, y aparta de nosotros sus amenazas, cambiando ante nuestro cambio. Cuando aquí el profeta dice que el Señor sabe retirar su malicia, por malicia no debemos entender lo que es contrario a la virtud, sino las desgracias con que nuestra vida está amenazada, según aquello que leemos en otro lugar. ¿Bástale a cada día su desgracia o bien aquello otro? ¿Succede una desgracia en la ciudad que no la mande el Señor? ¿Y por qué dice, como hemos visto más arriba, que el Señor es compasivo y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad, y que sabe retirar su malicia, a fin de que la magnitud de su clemencia no nos haga negligentes en el bien, añade el profeta, quizá se arrepienta y nos perdone, y nos deje todavía su bendición. Por eso, dice, yo por mi parte, exhorto a la penitencia, y reconozco que Dios es infinitamente misericordioso, como dice el profeta David. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Pero como sea que no podemos conocer hasta dónde llega el abismo de las riquezas y sabiduría de Dios, prefiero ser discreto en mis afirmaciones y decir sin presunción, quizá se arrepiente y nos perdone. Al decir quizá, ya está indicando que se trata de algo o bien imposible o por lo menos muy difícil. Habla luego el profeta de ofrenda y libación para nuestro Dios. Con ello quiere significar que después de habernos dado su bendición y perdonado nuestro pecado, nosotros debemos ofrecer a Dios nuestros dones. Del comentario de San Jerónimo Predítero sobre el libro del profeta Joel. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a diez vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del esposo. Cinco de ellas eran necias y cinco eran prudentes. Las necias al tomar las lámparas no se proveyeron de aceite. En cambio las prudentes se llevaron al cusas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz, que llega el esposo salida a su encuentro. Entonces se despertaron todas aquellas vírgenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las prudentes Danos de vuestro aceite que se nos apagan las lámparas. Pero las prudentes contestaron Por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras Mejor es que vayáis a la tienda y os lo compréis. Mientras iban a comprarlo llegó el esposo Y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas Y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras vírgenes diciendo Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió En verdad os digo que no os conozco. Por tanto velad porque no sabéis el día ni la hora. Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús El Señor ha visitado y redimido a su pueblo Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza de salvación En la casa de David su siervo Según lo había predicho desde antiguo Por boca de sus santos profetas Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham Para concedernos que libre de temor Arrancados de la mano de los enemigos Le sirvamos y le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días Y a ti niño Te llamarán profeta del altísimo Porque irá delante del Señor a preparar sus caminos Y le sirvamos con la misericordia de nuestros pecados Y le sirvamos con la misericordia de nuestros pecados Y le sirvamos con la misericordia de nuestros pecados Y le sirvamos con la misericordia de nuestros pecados Y le sirvamos con la misericordia de nuestros pecados A fin de que nuestro día sea agradable ante tus ojos Señor, ten misericordia de nosotros Aparta de nuestros pecados tu vista Y borra en nosotros toda culpa Señor, ten misericordia de nosotros Por tu cruz y tu resurrección Llénanos del gozo del Espíritu Santo Señor, ten misericordia de nosotros Ya que somos hijos de Dios Oremos a nuestro Padre como Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Dios misericordioso que has iluminado las tinieblas de nuestra ignorancia Con la luz de tu palabra Acrecienta en nosotros la fe que tú mismo nos has dado Que ninguna tentación pueda nunca destruir el ardor de la fe y de la caridad Que tu gracia ha ascendido en nuestro espíritu Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo y en Dios Por los siglos de los siglos Amén El Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve a la vida eterna Amén 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 Amén